Ser un buen ejemplo es comportarse de una manera positiva, llevar tu vida de una manera creando un escenario que otros probablemente querrán copiar, ellos van a querer imitar nuestras acciones. Cuando demostramos un buen comportamiento nos convertimos en esa inspiración para los demás. Nosotros animamos a otros a querer hacerlo mejor y empujarse a nuevos niveles y eso puede ser arrepentirse de sus pecados y vivir una vida de acuerdo a las escrituras. Puede que no nos demos cuenta, pero vivir con un buen ejemplo impacta a muchas personas en nuestras vidas. Ser un buen ejemplo es algo poderoso, hermanas. ¿Saben por qué? Porque nos convierte en un instrumento de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!